Me escondo aquí, epa, esta que está la caliente No me enganche de bufita, ¿cómo ves? Pero hay cambio de arma, ¿no? Mi cuerpo dejo armas, ¿eh? No te mates, que te salvo yo Ahí te va, Egus, ¡cuidado! No, 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 no Claro, es una bala más al campo Sí, amigo, una bala más al campo Es el turno, pero que es el turno ¿Tú? Pues a las armas todavía Ah, vale Y yo... Me ha salido por la ventana Me ha matado No, no, no Creo que no Sí es así Vamos a sacar el cuchillo Es un pequeño salta bombe No me jodas, me da No me jodas, me da No me jodas Me da ¡Escara! ¡Estosados! Me ha caído aquí el arma ¡No! ¡Veo otra contra contra! ¡Ya! ¡Golete! ¡Hijo de puta! ¡Jolete! ¡Hijo de puta! ¡Aaah, están disparando media! Quedan picro equipos, quedan un doble, ahora, ahora tenemos que ir. Tengo dos debajo, hijos de puta. Tengo dos debajo, hijos de puta. Tengo dos más, tres personas. Dos más te quedan, eh. Un silencio, eh, mi reino por un silencio. A ver si va a tener que reanimar, eh. Tiene que salir. Está jodido. Está jodido, bueno, Kalil. Has oído la chorra sobre el mando de Kalil. Tienes otra aquí, detrás de ti. Se ha bajado otro en frente, eh, donde nos han matado a nosotros, eh. Tranquilo, tranquilo. Tienes tableta. Sí, sí, tranquilo. Te voy a marcar si hay alguien fuera, tú, sobrevive. Vale, es ese que me ha matado a mí igual, eh. Qué estoy malado, tío. Así te os puedo marcar. Viene, viene, viene. Liquidación finalizada. A ver, no le veo, tío. Ah, se ha tirado por ti. Ya. A ver, está campeando a cinco mis armas. ¿Qué, es uno? Ah, va aquí. Se viene por detrás, se viene por detrás. No, no, claro. Una misión para hacer, madre, eh. Me cago en diez, me cago en diez. Me cago en diez. Me cago en diez. Se están dando y corrando de bueno, eh. Sí, sí. Nos están cerrando de poco antes. Como para subir arriba al tejado, pero bueno. Eso está sin onda veniendo. Qué rasgado, eh. Se te ha ido. Se me corta y nada ahí dónde lo has matado. Quiero que hay uno en la que ha salto. ¿Al lado? Yo creo que me va a subir Hay uno en esta casa, en la que estoy yo creo Dos en la de al lado y uno en esta Podemos aguantar aquí bien Voy para abajo con vosotros Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Por qué? Sí, pero me viene otro Mateo, que pirada Los cómpics serán casi al lado Pobre dios Estaba arriba en el tejado Se tira, levantame Hay uno en el tejado de tu casa, eh, Cali Otro, dos, eh Vale Hay dos Objetivo de recuperación Objetivo de recuperación ¿No? No, 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 no No, no, no No, 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 no Están disparándome Quedan microequipos, quedan un robo, ahora, ahora tenemos que arreglarlo. Tres. Tengo dos debajo, hijos de puta, por arriba. Tengo dos más, tres personas. Tengo dos más. Tengo dos más que quedan. Un silencio, mi reino, pero un silencio. Un silencio, el silencio. El silencio a un silencio. Teniendo terreno, moveos. A ver si va a tener que reanimar. No Tiene que salir Jodido Jodido Hasta luego Hasta luego Has oído la chorra sobre el mando de Kalil